Música Grupo Agro Jardín da la bienvenida a la primavera y lo hace a lo grande, pues bueno en este día se dan cita a muchos invitados por esta gran familia y que estamos aquí con todas las flores abiertas ya que nos anuncia esta llegada tan bonita y que Agro Jardín pues el número uno ya decimos en jardín de día y en todo. Hablamos con Victoria Huerta que ya nos va a hablar en qué va a consistir esta jornada y bueno, qué es lo que vamos a ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en principio es un evento para disfrutar de todo el colorido de la primavera con todos nuestros clientes y sobre todo que puedan ver la cantidad de posibilidades que ofrecemos para los jardines, para las casas y bueno, en realidad es mostrar la alegría de la primavera y el colorido. ¿En qué va a consistir el evento? Pues vamos a tener un cóster, vamos a disfrutar de una música y vamos a echar un rato con todos nuestros clientes y a continuación va a haber un pase de modelo de la diseñadora cordobesa Juana Martín. ¿Por qué Juana Martín? Porque tiene una colección tan maravillosa de trajes de flamenca con ese color que va tan bien con la primavera, que hemos visto que es fantástico coordinar las dos cosas, la primavera, la naturaleza con la moda. Y gracias a ella que ha cedido a venir, vamos a intentar disfrutar la tarde con ella y con todos nuestros clientes. Si pensamos en moda flamenca, un traje de gitana, nos recuerda también a las flores abiertas, a esos volantes, ¿verdad? Hay flores muy parecidas como las gitanillas, muchas flores que nos recuerdan un traje de gitana. Hombre, por supuesto, la primavera es la estación de las flores donde todo está floreciendo, en Andalucía sobre todo y bueno, el flamenco, el traje de flamenca es de Andalucía, o sea que fenomenal. Vemos todo en acción, todo puesta en escena y vamos, no lo vamos a perder, no hay victoria, no lo vamos a perder detalles de este desfile con pasarela, que ya tenéis la alfombra puesta y todo preparado para ello. Enhorabuena. Muchísimas gracias, muchas gracias por venir. Gracias. Gracias. ¡Vamos, papi! Gracias. 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 Viglia Tiberio está aquí, te he comprado de aquí, que a mí me encanta. ¿Dónde estás viviendo la primavera en Villatiberio? Me imagino que estará todo para hacer un reportaje de las flores que tienes aquí. Te digo, he comprado, si yo he regresado de mis vacaciones al mes de febrero, he comprado ahora casi 150 o 200 plantas de flores, de primavera. ¿Cuáles son tus preferidas, Sandro? ¿Cuáles son tus preferidas, Sandro? Mi preferida, Bungavilla. ¡Ay, qué bonito! Gracias. La Bungavilla, el ánima de Dios, el ánima de Dios, no puedo decir. Para mí la Bungavilla es la planta más bonita que existe en el mundo. Sandro, adelantanos, ¿cuándo vas a tener tu próximo evento? Eso es tan bonito que tú haces. El 11 de enero, el 11 de junio, perdón, ¿no? Para niños que tienen cáncer a Londra, tú lo sabes, con mucha personalidad quiere venir. Yo espero dar más dinero que yo cada año, siempre do a los niños que tienen cáncer, lo ¿sabes? Ahí estaremos como siempre. Yo te espero ahí como siempre, ¿no? Gracias. 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 Gracias.